El maestro José Ángel López, de la Gerencia de Reforestación y Restauración de Cuencas Hidrográficas, quien nos va a dar un contexto de la problemática atendida en la demanda de este proyecto tan importante. Muchas gracias y adelante, maestro José Ángel. Bienvenidos a este taller, este curso virtual, en el cual se están dando a conocer algunos resultados que se obtuvieron durante el apoyo que se dio para este proyecto. Y más que nada agradecer a los investigadores que formaron parte de este proyecto, dado que este punto importante de la investigación tiene que ver mucho con la importancia también de las especies que estamos mencionando. Estas especies son todas las principales especies de piseas que están aquí en México y que están en unos sitios o lugares muy particulares en el norte de México y que tienen esa importancia porque son poblaciones muy pequeñas, son poblaciones aisladas, son poblaciones que tienen una calidad genética quizás de baja a muy baja y por eso es que están en la norma 059 como en peligro crítico, pero en general se habla de que estas especies son de sitios de altura, en el caso particular de las especies de pisea mexicana que son los que están arriba de 3.000 metros, pues son sitios muy particulares, ¿no? En el caso particular de la pisea martinencia, pues está un poquito más abajo de 1.800, 2.500 y algunos metros más o menos, pero sí es algo que se tiene que hacer algo porque estas condiciones que tienen estas poblaciones pequeñas tienen mucho que ver con la consagración. Si no sabemos exactamente qué condición tiene, qué situación hay de forma natural de estas especies, pues obviamente que se tendría problemas para saber cómo conservarlas, ¿no? Ahorita con este conocimiento que se adquirió durante el proyecto, pues obviamente va a haber una plataforma de base para poder determinar que esa importancia se puede aumentar más en relación a conservar recursos, ya sea en sito o éxito, pero también para darle una alza en cuanto a la calidad de material genético que se está teniendo en esos sitios. Obviamente sí, por ser poblaciones muy pequeñas, pues tenemos algunos problemas de endogamia y obviamente la variabilidad genética puede jugar en contra de todo esto, ¿no? Pero es importante que estos estudios se realicen para tener ese conocimiento que de por sí no hay o no había hasta ahora y que servirá de plataforma de inicio para otro proyecto, para otro tipo de evento que es la conservación y que en este sentido el saber y conocer las problemáticas de tipo morfológico y reproductivo, pues obviamente tendríamos que echar mano para poder plantear adecuadamente un proyecto para su conservación de forma masiva, ¿no? Esto es importante porque es una población que está en peligro, está en peligro crítico y obviamente tiene afectaciones a los diferentes cambios climáticos que se están sucediendo y pues es algo que también nos interesa y que es algo que se apoyó para poder determinar que este tipo de proyectos deberíamos de tenerlo más, ¿no? Pero no solamente eso, sino también proponer qué hacer con este tipo de estudios en relación a la especie que está en peligro y que el efecto de los cambios climáticos y la realidad genética que está dándose, pues tiende más a una pérdida de diversidad, ¿no? Pero igual, si no se sabe qué hay, pues no podemos hacer gran cosa. Y por eso sí sería importante escuchar todas las pláticas que están aquí programadas, porque tienen esa importancia, ¿no? Cada parte tiene algo en particular que nos va a ayudar a conocer, pero también para saber qué hacer, pues tiende más. Entonces, no me queda más que dejarlos en las pláticas que se van a dar en este taller y esperemos que sea de mucho beneficio para todos los que estamos aquí al pendiente de este taller, ¿no? Les agradezco todo y esperamos que les quede bastante claro los conocimientos que aquí se van a dar y que sean de mucha utilidad para cada área de los que estamos aquí dentro de los conocimientos como también los que estamos fuera y de los áreas de investigación de diferentes universidades. Sin más, sin más, lo dejo con la primera plática. Perdón, conmigo, Jessica, para moderar las pláticas. Gracias, maestro José Ángel. Sí, damos entonces por inicio la primera ponencia que se titula Taxonomía de las Pisces Mexicanas. Este, corre el cargo de la doctora María del Socorro González Elizondo. Adelante, doctora. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por el apoyo de CONAFOR para difundir estos conocimientos sobre estos magníficos árboles que, como ya el doctor José Ángel nos platicó, son muy importantes desde muchos puntos de vista y por ser árboles de áreas húmedas y de partes altas, son muy importantes no solo desde el punto de vista biológico, sino también ambiental. Ayudan a proveer muchísimos de los servicios ambientales de los que depende nuestra sobrevivencia. Bueno, ¿qué es Piscesa? Piscesa es un genio que pertenece a la familia Pinace y en partes más altas, perdón, en latitudes más altas, forma estas rodales monoespecíficos enormes. Pertenece, como decíamos, a la familia Pinace, de la cual en México tenemos cuatro géneros, los Avetus o Ayamele, las Pisces, Pseudozuga, con una sola especie, y los Pinos. Y bueno, es interesante, los que conocen a las Pisces en campo, se dan cuenta de que morfológicamente se parecen mucho a los Avies y un poco también a las Pseudozugas. A pesar de esto, interesantemente, su relación filogenética, su relación de parentesco más estrecha es con los Pinos, de los que difieren mucho, pues por las hojas aciculares de los Pinos. Las Pisces que tienen, hojas punzantes, a veces, por ejemplo, con Pisces chihuahuanas, ¿qué nos pasa? Hasta nos pica, nos puede hasta sacar sangrita. Sus conos son colgantes, en esto difiere de los Avies. Y bueno, otro tipo de caracteres que diferencian a este grupo tan particular. ¿Qué tenemos en México? Vamos a hablar de las especies mexicanas de Pisces. Son tres especies, chihuahuana, que está en Chihuahua y Durango, martinezi, de Nuevo León, y mexicana, de Coahuila y de Chihuahua, una distribución disyunta. Y Pisces tiene en México esta distribución que se llama relictual o paleoendémica. Son organismos que son supervivientes de otras épocas, en las que cuando hizo frío, por allá hace 13 mil años, fue la última glaciación, pues presentaban una distribución más amplia. Y al irse calentando el clima de manera natural, eso es totalmente aparte del cambio climático, eventos extremos y todo eso que está ocurriendo actualmente, el cambio natural del clima anteriormente hizo que se refugiaran en los lugarcitos en donde, como dijo el doctor José Ángel, están ahora en lugares muy pequeños, ¿no? Y bueno, por esta distribución restringida, pues estas especies son particularmente vulnerables al calentamiento del clima. Las tres especies que tenemos muy rápidamente son Pisces y Chihuahuana, la distribución y la ecología, la doctora Azulé les va a hablar de eso, Pisces y Chihuahuana, que la describió el profesor Maximino Martínez, es esta que tenemos solamente en la Sierra Madre Occidental, Pisces y Martínez, solamente en la Sierra Madre Oriental, y es una especie hermana de Pisces y Chihuahuana, pero difiere tanto morfológica como ecológicamente, porque Martínez y se prefiere en lugares más húmedos, hasta tipo mesófilo, ¿no? Tiene las hojas más largas, más brillantes, ¿no? Y bueno, es un sinónimo de Chihuahuana, se ha tratado como sinónimo y como variedad, pero diversos estudios han mostrado que son muy diferentes. Y Pisces y Chihuahuana, el doctor José Ángel decía, está en los lugares más altos, y aquí una cosa interesante que me gustaría recalcar, es que por muchos años, por décadas, se ha citado también para Nuevo León, pero esto es dado por un error, por un error histórico, y no se encuentra en Nuevo León, aunque hay un individuo a menos de 100 metros de límite con Nuevo León en la Sierra de la Marta, pero solamente está en Coahuila, y luego una población, una sola población disyunta de Pisces mexicana, acá en el Cerro Moinora, en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua. Y bueno, se conoce de estas dos poblaciones que estamos mencionando, y para concluir, les puedo decir que ambas especies, es decir, perdón, las tres especies, forman parte de un grupo que es claramente monofilético, es decir, todas las especies de Pisces están relacionadas, no tenemos el, digamos, el peligro de que los filogenetistas nos vayan a decir al rato que las americanas ahora se deben de llamar Pisces, o qué sé yo, ¿no? Esa cosa que tanto se quejan de los taxónomos, pues en realidad es en los estudios filogenéticos donde se hacen esos cambios, no, como es un grupo monofilético, tanto las de Eurasia como las de América son lo mismo, y las nuestras, las tres de México, quedan en el grupo más relacionado con las asiáticas, interesantemente, y pues para concluir, decirles que todavía quedan muchos huecos en el conocimiento de estos magníficos árboles, y que hay mucho que hacer, tanto en su taxonomía, el doctor Cristian, probablemente les puede mencionar algo al respecto de esas de Nuevo León, y en su ecología, por supuesto genética y todos los demás aspectos en cuanto a su conservación. Muchas gracias. Gracias doctora, socorro. Le cedemos la palabra a la doctora Carmen Zulema Quiñones Pérez, y ella nos va a platicar sobre la distribución, ecología y estado de conservación de las pizze mexicanas. Adelante doctora Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, dado que era muy breve la plática, la charla, solamente les platicaré así a grandes rasgos lo que es el capítulo 2 de este libro de las pizzeas de México. Es el capítulo 2 que se titula Distribución, ecología y estado de conservación de las pizzeas mexicanas. Pues ya lo mencionó ahorita la doctora, el género pizzea es un género pues el más boreal de los grupos arbóreos de México a nivel mundial, y bueno, la mayoría de sus especies se localizan al norte del trópico de cáncer y solamente dos sobrepasan ligeramente el sur, que en este caso es la especie pizzea chihuahuana, la cual la tenemos más, bueno, aquí en el estado de Durango, en el municipio del Mezquital, en Taxicaringa, y pizzea martinezzi es notable también por distribuirse en áreas apenas arriba del trópico de cáncer y por ocupar elevaciones más bajas para la latitud en donde se encuentra. En este capítulo se incluye las tres especies, lo que es la distribución, también lo que es la ecología, el hábitat, asociaciones vegetales, la geología, los suelos, el clima, los factores físicos y biológicos, las plagas y enfermedades y los usos que se les dan a las tres especies. En el caso de pizzea chihuahuana, bueno, se distribuye en lo que es una elevación entre los 2.150 y los 3.000 centímetros, se conocen únicamente 40 poblaciones que fueron ya registradas por LERIC en el 2000 y la más reciente registrada por el doctor Béjinkiel en el 2000 aquí en el estado de Durango, en San José de las Causas y bueno, el número total de individuos es apenas de alrededor de 43.000 individuos, incluyendo árboles jóvenes, adultos y renuevos. En el caso bueno, de las otras especies, tenemos también la distribución que es básicamente entre los, en el caso de pizzea Martínezzi, entre los 1.800 y 2.650 metros, este, aquí bueno, se restringen las zonas muy húmedas, asociaciones con hábitats reparios y bueno, en el documento se observa claramente la distribución, ya lo mencionaba ahorita la doctora, en el estado de Nuevo León, bueno, también en el documento se menciona lo que es la distribución natural y también distribución como especie exótica. Este, tenemos la, la especie de pizzea mexicana Martínez, este, y bueno, la distribución esta se desarrolla en altitudes entre los 2.850 metros y 3.600 metros en la Sierra Madre Oriental y bueno, también tenemos algunas poblaciones en la Sierra Madre Occidental. Las tres especies se encuentran registradas en la norma 0.59 en el, pues, como especies en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, el reducido tamaño de sus poblaciones y el incremento de la temperatura, pues, sigue afectando a estas especies, por lo que, bueno, las propuestas de conservación siguen siendo cruciales. Todos estos estudios ayudan a conocer más a estas importantes especies y generar estrategias de conservación. aquí en el documento se mencionan también algunos de los, de las estrategias que se han estado siguiendo para, pues, ayudar o evitar que estas especies sigan en disminución, ¿verdad?, o que vayan a causar una extinción total de las tres especies. Bueno, esos serían mis comentarios acerca del capítulo 2. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Carmen. A continuación, le damos la palabra al doctor Cristian Antón con el tema genética de las especies en México. Adelante, doctor Cristian. A mí me toca el tercer capítulo de nuestro libro, sobre la genética de las especies en México. y en este capítulo miramos, ya analizamos los principales parámetros de la genética de las poblaciones. y este capítulo tiene un contenido, una introducción, una introducción, algo escrito sobre la diversidad genética de las piseas mexicanas, especialmente estudios genéticos en pisea matinencia, estudios genéticos en pisea mexicana, algo sobre hibridaciones posibles y la conservación genética de las dos especies, in situ y éxito. Bien, para la gente que no son tanto en este tema de genética de poblaciones, ¿qué es? Se escucha un poquito ya extremo, muy académico, pero sí tiene ya aplicaciones muy importantes. La genética de poblaciones es el análisis de los patrones evolutivos y variación genética dentro y entre poblaciones. Y existen muchísimos parámetros para caracterizar esta genética en grupos, en poblaciones, en el caso de los piseas también. Y existen dos grupos grandes, unos son parámetros que están mediando la diversidad genética y la diferenciación genética. Y la diversidad genética es fundamental, muy importante también para los planes de manejo de nuestros bosques, nuestras especies forestales, porque esta diversidad genética influye en la capacidad evolutiva en el mediano y largo plazo. O sea, esta variación genética que tienen esta población, si los piseas, ellas permiten que esta población, esta especie pueda adaptarse a cambios, cambios de clima, cambios contra enfermedades que a veces entran y pues, en el medio y largo plazo, pero también en el corto plazo se influye la viabilidad de poblaciones, o sea, si la variación genética es muy reducida, las plantas y las generaciones nuevas se enferman, son menos aptas para vivir porque se pasa algo como procesos de endocrusa y una reducción en general de la vitalidad. Entonces, la diversidad genética se influye, está influido por mutaciones, por flujo de genes o migración, o sea, o el flujo, por ejemplo, de polen y de semillas, algo que se llama deriva genética, que es, encontramos en poblaciones muy pequeñas, son procesos aleatorios de frecuencias relativas de genotipos y alelos y selección natural, y todo se influye la adaptación en estas especies, y esta diversidad genética está conectada con otros parámetros importantes en poblaciones, por ejemplo, el tamaño de las poblaciones, endogamia, la distribución espacial y la organización social de los individuos y rasgos de comportamiento. En contrario, la diferenciación genética, que muchos mezclan esto con una diversidad genética, expresan los factores individuales, sociales, ecológicos y históricos, que podrían provocar la diferencia genética entre las poblaciones. O sea, nosotros midimos con esto principalmente las diferencias genéticas entre las poblaciones. Cada población es normalmente un poquito diferente que la otra por ciertas condiciones. Bien, ya los dos ponentes antes ya explicaron la distribución espacial de nuestras especias, las tres especias que tenemos aquí en México. Las tres solo crecen únicamente aquí en este país. Y a la izquierda miramos la chihuahuana, que es la especie que tiene la mayoría de las poblaciones. Conocemos más o menos 40 poblaciones, aquí miramos algunos puntos en el estado de Chihuahua y Durango. En ninguna otra parte encontramos esta especie hasta ahora menos. En piscina mexicana, piscina martinenzi, miramos aquí solo tres, realmente son cuatro puntos verdes en este mapa. solo en el estado Nuevo León. Y estas son poblaciones pequeñas, aisladas, y este miramos también en su genética. y la tercera especie, piscina mexicana, encontramos en las zonas más altas en nuestras dos sierras, occidental y oriental, y aquí miramos solo dos puntos, pero realmente son tres poblaciones, una en Coahuila, en la frontera al estado de Nuevo León, pero todavía Coahuila, y en el sur Chihuahua, en el volcán, ex volcán Morinora, también en zonas muy altas. Bien, los resultados de un análisis de la diversidad genética nos cuenta mucho sobre estas tres especies. Existen análisis de varios marcadores moleculares, antes se usaron muchos isónzimas para contar la diversidad genética, y aquí en el caso de Pisea Chihuahua, miramos algo como se llama HE, esa es la heterosegurositad esperada, que cuenta mucho como una diversidad genética de una población, y miramos Pisea Chihuahua, tiene con 0.7 un valor bastante pequeño, Pisea Martinense con isónzimas 0.11 y Pisea mexicana 0.13. nosotros analizamos con el marcador SNIP las dos últimas especies Pisea Martinense y Pisea mexicana y encontramos algo parecido, entonces miramos aquí algo como un rango, Pisea Chihuahua, tiene la diversidad genética en promedio más pequeña, Pisea mexicana intermedia, una diversidad genética no tan alta, pero más grande como Pisea Chihuahua y Pisea mexicana tiene la diversidad en promedio más grande. Más adelante voy a explicar por qué tenemos esto. Los resultados de los análisis de la diferenciación genética nos cuentan mucho también. Antes otros autores analizaron esta diferenciación con un parámetro que se llama FST. No importa cómo ahora funciona, pero él cuenta la diferenciación entre las poblaciones. Y aquí miramos en el caso de Martinenzi tenemos la diferenciación genética más pequeña, mexicana intermedia y Pisea chihuahua más grande. o sea, las poblaciones de Pisea chihuahua son más diferentes en su genética que las otras dos especies. Aquí miramos una gráfica junto con algunos mapas de las dos especies martinenzi y mexicana y muchos puntos. Ese es un diagrama que se llama análisis de principales componentes y este punto son individuos caracterizados por nuestros marcadores SNPs y miramos aquí ya nuestras poblaciones analizadas solo de estas dos especies de Pisea sin Pisea chihuahua y aquí miramos arriba algo que se llama el butano es una población de Pisea martinenzi aquí aguas frías también de la misma especie Pisea martinenzi aquí hay puntos rojos de una población se llama aguas aladín y aquí bajo muy separado a los otros tres poblaciones encontramos la población la encantara de Pisea martinenzi y miramos realmente ya está contado como la misma especie pero genéticamente miramos una diferenciación bastante grande y aquí este grupo de puntos con tres colores casi no miramos que son tres colores estas son nuestras tres poblaciones de Pisea mexicana muy pequeña junto no muy disperso esto implica que la diferenciación entre estas tres poblaciones está muy grande está muy reducida Pisea martinenzi tiene mucho más diferenciación entre sus poblaciones bueno entonces la conclusión de nuestros estudios es Pisea chivana tiene la menor diversidad genética por población pero mayor diversidad genética de las poblaciones juntas y mayor diferenciación genética y este pasó por sus varias poblaciones aisladas que también son pequeñas poblaciones pequeñas muchas veces tienen menos diversidad genética pero con los tantos poblaciones en muchos lugares la diferenciación entre las poblaciones es más más grande Pisea mexicana tiene la mayor diversidad genética por población pero menor diversidad genética de las poblaciones juntos y menor diferenciación genética por sus pocos pero grandes poblaciones porque las tres poblaciones de Pisea mexicana son las más grandes con más de 10.000 individuos que tenemos en los Piseas y al final Pisea martinenzi tiene la diversidad genética media por población porque son poblaciones con un tamaño promedio diversidad genética media de las poblaciones juntos y menor diferenciación genética y este por sus pocas poblaciones cuartos que conocemos medias pero de tamaño mediano entonces por lo tanto Pisea martinenzi parece sea la Pisea más sustentable de los tres Piseas en México entonces esa está la ponencia muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Cristian le damos la palabra al maestro Eduardo Mendoza Maya con el título indicadores reproductivos de Pise martinense y Pise mexicana adelante maestro si gracias paso a presentar los resultados bueno primeramente buenos días a todas y a todos gracias por la invitación a este a este taller entonces paso a presentar los resultados sobre los indicadores reproductivos de las dos especies bajo estudio entonces bueno ya ya sabemos que que las especies tienen una distribución muy restringida ya no me voy a detener tanto aquí que Pisea martinezi se distribuye en la en la unicamente en la Sierra Madre Oriental sus cuatro poblaciones en el estado de Nuevo León Pisea mexicana tanto en la Sierra Madre Occidental como en la Sierra Madre Oriental entonces ambas son especies que están en peligro de extinción por lo que el objetivo de esta parte del proyecto fue conocer su estatus reproductivo para lo cual realizamos lo que se llama análisis de conos y semillas entonces para esto colectamos conos a finales de 2018 en las siete poblaciones conocidas muestreando de 13 a 30 árboles por población y una muestra de 10 conos por árbol estos secaron en bolsas individuales hasta su total apertura de las escamas las cuales posteriormente se clasificaron en infértiles y fértiles a su vez las escamas fértiles fueron las que contuvieron los diferentes tipos de semillas como son óvulos abortados óvulos rudimentarios semillas desarrolladas subclasificadas a su vez en dañadas vanas y llenas también se obtuvo lo que es el peso de las semillas llenas y el peso de los conos secos entonces con esta con todos estos datos se obtiene una serie de indicadores reproductivos de los cuales los marcados en verde son los más importantes ya sea porque se basa su cálculo se basa en otros indicadores o bien porque tienen una alta correlación con estos entonces tenemos la eficiencia de semillas la eficiencia reproductiva el índice de endogamia y el porcentaje de germinación de hecho ahí hay una hay una este asociación fuerte digamos entre la eficiencia de semillas y la eficiencia reproductiva que ahorita vamos a ver este cómo se observa esto en los resultados y bueno se realizaron pruebas de cluscal wallis y de dun para determinarse había diferencias significativas entre poblaciones entonces bien tenemos aquí los resultados para pisea martinez en esta gráfica se muestra el potencial de semillas en el eje x es decir las semillas que pueden producir los conos de los diferentes individuos en las diferentes poblaciones y se puede observar que pues prácticamente no hay diferencias en el potencial de semillas entre poblaciones a excepción de agua fría que es la que tiene el menor potencial cuando se observa lo que es la eficiencia de semillas hay una hay más variabilidad una variabilidad importante y podemos ir desde la población de agua lardín en la cual el 31% de las del potencial de semillas son semillas llenas y podemos ir hasta la encantada donde únicamente el 3% del potencial de semillas son semillas llenas y las demás se pierden como semillas panas dañadas óvulos adoptados y óvulos rudimentarios entonces podemos ver respecto a la asociación que se comentaba pues hay una correspondencia entre indicadores entre los indicadores más importantes de tal manera que la población que tiene la mayor eficiencia de semillas también es la que tiene mayor eficiencia reproductiva y el menor índice de endogamia y también por el contrario la que tiene menor eficiencia de semillas también es la que tiene menor eficiencia reproductiva y mayor índice de endogamia en el caso de pisea mexicana podemos observar que las poblaciones según esta especie tiene menor potencial de semillas comparado con pisea martinesi sin embargo en este caso pues las poblaciones todas las poblaciones tienen similar potencial hay una diferencia de bueno variación sustantiva en cuanto a eficiencia de semillas sin embargo no es tan importante no es tan drástica digamos como en el caso de pisea martinesi y en pisea mexicana vamos desde 20 a 37% igual se vuelve a identificar un mismo patrón de correspondencia entre los indicadores reproductivos más importantes entonces bueno referente a la germinación de semillas tenemos que no hay diferencias entre especies pero si hay diferencias entre las poblaciones de pisea martinesi siendo agua fría la población con el menor porcentaje de germinación aquí una cosa interesante es cuando se contrastan estos datos con otros indicadores reproductivos principalmente lo que es la eficiencia de semillas que llevador es el menor en la población de la encantada podemos ver algo muy interesante ¿no? es decir en la encantada se están produciendo muy pocas semillas sin embargo estas tienen germinaciones que es que igual a las demás creaciones y en el caso en el caso de 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 pisea mexicana es una cosa es una cosa similar en la que la población con el menor con la menor deficiencia de semillas tiene igual entonces se hizo un ejercicio de asociación entre los diferentes indicadores reproductivos para determinar cuáles son los que podrían explicar lo más importante nosotros encontramos que la proporción de semillas llenas tiene una alta correlación con lo que es la eficiencia de semillas el índice de endodamia y la eficiencia reproductiva y esto se repite en las dos especies ¿no? entonces de esta forma tenemos las siguientes conclusiones y recomendaciones a a 12 a 20 años de las primeras evaluaciones regresadas por Flores López y colaboradores estas especies continuamos mostrando baja de probabilidad reproductiva especialmente las poblaciones más pequeñas la segunda es que bueno probablemente está teniendo una pérdida genética durante el desarrollo de la producción de las semillas de tal manera que esto es una cosa que las semillas que alcanzan a pasar este filtro ya después no tienen problemas cuando menos en cuanto a terminación entonces una recomendación que es el punto número 3 se permite el análisis que conozco se recomienda reducir el set de variantes evaluadas visuales que aporten la información que es una tarea es un largo trabajo para obtener todos estos datos sin embargo creo que hay potencial para usar los indicadores digamos más importantes y a partir de los cuales se pueden derivar también entonces una posibilidad aquí podría ser únicamente el potencial de semillas y las semillas bien considerar estos dos y finalmente bueno realizar flujo génico a las poblaciones con menor viabilidad reproductiva en este caso esperamos que la encantada la población de la encantada que se mantiene es la que tiene pues producciones en línea muy baja entonces con esta parte de los resultados pues sería todo y por aquí pongo mi correo pues si hubiera algún comentario que alcance a abordar en este taller pues ahí con todo gusto gracias le damos la palabra al maestro José Marcos Torres Valverde que nos va a hablar del ensayo de procedencias de las oficias mexicanas en condiciones de vivero tres especies amenazadas por la variación climática primero que nada muy buenas tardes gracias a todos por presencia y como dice la compañera yo les voy a presentar el ensayo de procedencias como una breve introducción pues ya se ha hablado mucho sobre las especies como tal pero hay que recalcar que el aislamiento geográfico de las poblaciones forestales las hace vulnerables ya que pueden tener poco o nulo flujo genético lo que puede derivar en un proceso de diferenciación morfológica y fenológica este y bueno la distribución de las tres especies mexicanas es fragmentada y se encuentran en poblaciones muy aisladas entre sí lo que además de conducir a diferencias morfológicas y fenológicas puede traer diferencias genéticas en parte causadas por la adaptación local a diferentes tipos de suelos y variables climáticas este algo que no se ha mencionado y es importante mencionar es que estas tres especies de piseas para el género en general el cual tiene aproximadamente 35 especies este según la clasificación que se ve a verdad puede tener más o menos este representan los dos hábitats más sureños del género pisea pisea martinezi y pisea mexicana este y son son especies que están restringidas a las dos sierras que tenemos en México Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental este y aquí tenemos bueno una tabla de dónde están las poblaciones bueno aquí yo tengo que tenemos una población de pisea mexicana en el Coahuilón como mencionó la doctora Socorro este pues es una disyuntiva porque se encuentran muy cercanas en el límite entre los dos estados este y el nombre que se le da a la población desde el Coahuilón este pero se puede tomar en cuenta que también se encuentra en Nuevo León este y bueno como parte de la metodología pues el estudio se basó en ocho procedencias como ya sabemos son las cuatro procedencias naturales de pisea martinezi las tres procedencias naturales de pisea mexicana y utilizamos una procedencia de pisea chihuahuana que es la quebrada del Durán de los Durán este utilizamos esta porque es la más grande y solamente como fines de comparación entre las tres especies ya que no no teníamos más acceso a más semillas bueno el experimento se estableció en el Instituto Tecnológico del Salto en Pueblo Nuevo Durango con una altura aproximada de dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar y se estuvieron monitoreando el crecimiento de las plántulas durante doce meses este medimos diámetro y altura este hay que tomar en cuenta que este estas plántulas crecieron en un ambiente este similar todavía que dentro del experimento nosotros utilizamos un diseño de bloques completos aleatorios el cual costó de treinta y un bloques porque nosotros este obtuvimos treinta y un repeticiones de cada de cada en este caso de cada cada familia este hicimos también este un análisis de veintidós variables este climáticas este mediante un modelo y al al nosotros medir el crecimiento de las plántulas en condiciones ambientales que son similares este podemos este se puede asumir que las diferencias que medimos nosotros en el ensayo pueden ser debidas a o pueden ser un proxy de la capacidad de adaptación o diferenciación genética entre las poblaciones como les mencioné todas las todas las plántulas que procedían de las ocho procedencias crecieron en condiciones de clima y suelo este homogéneas cada individuo se colocó al azar en un recipiente redondo de 165 centímetros cúbicos esto mediante el diseño de bloques completos aleatorios este también utilizamos la prueba de correlación de Spearman para ver si había este relaciones entre los crecimientos de las plántulas y alguna y alguna variable climática en la procedencia es por eso que modelamos las variables climáticas en cada una de las procedencias bueno en este caso para pisea martinez y pisea mexicana ya que las variables climáticas de pisea chihuahuana las obtuvimos de un estudio previo acerca de la especie y bueno las diferencias medias de crecimiento entre las tres especies se probaron con una prueba de tuque y cremer conocida también como nengites bueno todo esto se llevó a cabo mediante el paquete pmsmr del programa estadístico r que es un programa libre y nosotros llevamos a cabo una corrección de bonferroni la cual reduce el alfa considerablemente todo esto para buscar que nuestras correlaciones o nuestros niveles de significancia sean más altos y bueno como parte de los resultados de la comparación de las medias o de los de los de crecimiento aquí utilizamos para este proceso una variable compuesta por el diámetro y la altura como era de esperarse las tres especies de piseas pues son muy diferentes entre sí ya que los valores de p casi son cero después de la de la correlación de euteroni se detectaron digo de la corrección se detectaron correlaciones significativas este con la altura en el crecimiento de las plántulas este aquí cabe destacar que hubo más variables que se relacionaron sin embargo después de efectuar la corrección de euteroni tenemos que solamente una es prácticamente significativa sin embargo es muy interesante ver este cuadro que les presento en este en este momento donde se puede ver hicimos dos análisis uno con donde tomamos en cuenta la procedencia de pisea chihuahuana y uno donde no la tomamos en cuenta este donde tomamos en cuenta la pisea chihuahuana hubo fue la fue donde encontramos la variable más correlacionada o que o que era más significativa según la corrección o prácticamente era significativa según la corrección de euteroni que fue la elevación este pues la elevación este puede explicarse de la siguiente forma ya que la elevación este pues prácticamente nos delimita o nos dice cómo va a ser el clima en un lugar verdad entonces prácticamente por eso está tan relacionada este sin embargo podemos ver que hubo otras variables que se relacionaron también de manera pues significativa sin embargo después de la en este estudio después de la corrección de von ferroni este pues encontramos que la elevación es la significativa y aquí tenemos dos pues dos figuras de las dos variables más correlacionadas donde podemos ver prácticamente su colinearidad que es muy alta lo cual explicaría los crecimientos que tenemos en el en el ensayo de procedencias y en nuestras conclusiones ya por último bueno pues nuestros resultados requieren que existen importantes diferencias cuantitativas genéticas cuantitativas entre las especies como vimos en la primera tabla y que las diferencias de procedencia están significativamente correlacionadas con la elevación esto apoya la hipótesis de la adaptación a las condiciones locales y por último pues nuestros hallazgos pueden tener importantes implicaciones prácticas para los programas futuros de conservación de estas especies sobre todo hablando en conservación exitus lo que bueno podemos también concluir que las las plántulas crecerán mejor si las sembramos en sus procedencias por ejemplo tendríamos que seleccionar las mejores familias de cada procedencia y con esas podremos ya sea reforestar o forestar las mismas áreas donde se encuentran las poblaciones naturales ya conocidas o hacer lo que se conoce como una migración asistida y buscar lugares que tengan condiciones climáticas similares a las procedencias naturales y por mi parte sería todo muchas gracias por su atención gracias maestro José Marcos este seguimos con la siguiente ponencia es por parte del otra vez del maestro Eduardo Mendoza Maya que se titula censo estructura demográfica y de diversidad arbórea de dos especies de pisea sí pues nuevamente buenos días a todas y a todos ahora voy a pasar a presentar los resultados referentes al censo estructura demográfica y diversidad arbórea de las dos comunidades donde habitan estas piseas bueno ya convito un tanto la introducción ya sabemos cuál es la situación de las especies vamos a aquí mencionar que ahora el objetivo de esta parte del proyecto fue conocer el estatus demográfico y la diversidad de los bosques en que habitan estas especies para lo cual se realizaron censos poblacionales y se establecieron parcelas parcelas de monitoreo permanentes en las siete poblaciones conocidas entonces este referente al censo y la estructura demográfica en 2018 a 2019 se realizaron estos censos poblacionales en los que se registraron todos los individuos que tuvieran una altura mayor a 30 centímetros y estos se registraron en diferentes categorías diamétricas siendo la categoría cero aquella comprendida por los individuos mayores a 30 centímetros pero los que no se les podía todavía medir el TAP porque no llegaban a la altura entonces estos datos se agruparon en clases diamétricas de 10 centímetros para posteriormente observar cómo es esa estructura las poblaciones pero también además con estos mismos datos se hizo otra clasificación de los individuos basada en lo que es el estadio del desarrollo de estos entonces de esta forma tenemos la regeneración los árboles juveniles que son no reproductivos y los árboles adultos a su vez la regeneración y los juveniles conformaron lo que es el reclutamiento a partir del cual se hicieron los cálculos de la proporción de reclutamiento árboles adultos y de esta manera tenemos dos estructuras basadas en los diámetros y basadas en el estadio de desarrollo de los individuos entonces en el caso de la diversidad arborea lo que se hizo fue establecer parcelas permanentes de monitoreo en total 56 parcelas en las poblaciones bueno estableciendo 8 parcelas por población las cuales tuvieron medidas de 50 por 50 metros y que se distribuyeron de manera en toda la superficie de las poblaciones para tratar de muestrear en lo más posible pues las las variantes en el microambiente donde se desarrollan estas especies y bueno de los de todo el set de datos obtenidos a partir de estas parcelas pues aquí en este caso los que nos interesan son el tipo de árboles que se marcaron bueno los diámetros que se marcaron que fueron mayor o igual a 7 centímetros de edad que corresponden a los árboles adultos y bueno se registró a qué especie pertenecen bueno aquí tenemos algunas imágenes de trabajo de campo frente a los censos poblacionales es en la población del Molnora la de la derecha es trabajo de medición de las parcelas en Marta entonces referente a los resultados de los censos aquí me gustaría aprovechar para hacer un comercial y este y comentar ¿no? que estos censos poblacionales se publicaron en el artículo que se muestra aquí apenas hace bueno en agosto pasado este y es un trabajo que se derivó de este proyecto de este proyecto de investigación así como también de mi tesis doctoral entonces en este trabajo en este artículo se publicaron precisamente estos censos de las poblaciones conocidas las siete más nuevos rodales ¿no? que se encontraron entonces de acuerdo con estos resultados podemos observar que en Pisea Martínez sí tenemos poblaciones que van desde los 702 individuos totales que son que es en la encantada hasta más de 84 mil ¿no? que es en Agua de Martín en el caso de Pisea Mexicana tenemos poblaciones que van desde los 2200 individuos en el Pabuelón hasta casi 18 mil que es la Marta ¿no? aquí cabe recalcar que estos son los primeros censos poblacionales totales que se que se publican para estas especies no, anteriormente había estimaciones de los tamaños poblacionales con base en muestreos los cuales son muy útiles pero sin embargo un censor poblacional completo pues siempre es una aproximación tiene una mayor aproximación a la realidad de las especies que nos ayuda a contestar esa pregunta de cuánto es lo que se está conservando o cuánto es lo que hay que conservar ¿no? entonces bueno al final la presentación por ahí va voy a poner el link para que les guste se puede dar una revisada el título que se comenta entonces este bueno ya en lo referente a las estructuras por clases diamétricas en Pisa Martínez se puede observar que las poblaciones tienen una estructura descomodanciada es decir que en todas las poblaciones hay mayor frecuencias de individuos con menores diámetros de su regeneración y estos estas frecuencias van dividiendo cuando se incrementan las fuerzas diamétricas en una especie de cuota invertida sin embargo aquí identificamos nosotros un foco rojo que es en la población de la Encantada en la cual hay una inversión ¿no? en estas frecuencias de tal manera que esto indica que en la Encantada está habiendo poca regeneración ¿no? eso si recuerden de la de la presentación de hace unos minutos la Encantada es precisamente la que tiene lo mejor eficiencia de semillas eficiencia de efectividad en el caso de Pisa Mexicana pues no hay mayor problema o sea todas las poblaciones tienen una estructura descomodanciada cual es un buen indicador de exploraciones como vemos aquí están en este enfoque bien ahora la estructura por estadio y desarrollo muestra una cosa similar las dos especies con un ligero cambio por ejemplo aquí en esta gráfica tenemos las poblaciones tenemos los regenerantes en gris y los cubaniles en azul y los árboles abiertos en verde de acuerdo con estas bueno aquí los 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 además de la Encantada también hay una inversión en esas proporciones las cuales tenemos un mejor replicamiento de individuos adultos es decir pues está produciendo este no se está produciendo suficiente reproducción en estos los casos y bueno en el caso de Pisa Mexicana no hay mayor problema o sea así que las poblaciones siguen estando en donde hay mayor otra opción de regenerantes que los los en el caso bueno ya referente a lo que es la diversidad la luna en las comunidades nuestras gráficas lo que se muestra son las especies de ranqueadas de acuerdo a las oportunidades a proporcionar entonces aquí tenemos una especie en el top uno digamos la tiene mayor proporción unidad especie dos y así sucesivamente no entonces podemos observar de acuerdo a estos resultados que los hostes de Pisa Martínez tienen más pueden haber más especies que los bosques de Pisa Mexicana sin embargo en los bosques de Pisa Mexicana las proporciones o sea las abundancias proporcionales deben ser mayores no que en las de Pisa más de Pisa otra cosa interesante aquí es que de acuerdo a estas curvas estas curvas lo que indican es que la proporción o la abundancia proporcional de las especies es más bueno no es tan homogénea pero es más homogénea que en los bosques de Pisa Mexicana por ejemplo aquí en un caso extremo tenemos la especie rankeada como número uno con proporción de 0.1% la que le sigues está por encima de 0.24 pero la tercera mejor rankeada cae hasta casi 0.1% de abundancia entonces es decir esto lo que indica es que en estas unidades de Pisa Mexicana hay especies que dominan que son más abundantes que otras bueno en algunos casos si no por ejemplo aquí en el de agua algo fría tenemos una caída drástica por la primera o la segunda especie rankeada entonces bueno aquí se muestra la lista de las especies por localidad y efectivamente se observa que los bosques de Pisa Martínez pues tienen a ver las más especies que las de Pisa Mexicana lo cual puede estar relacionado con el siguiente resultado aunque al haber más especies aquí pues hay mayor competencia y eso repercute en las diferencias representación de cada especie en nuestras comunidades por ejemplo en Pisa Martínez la representación alcanza un máximo del 6% mientras que en Pisa Mexicana casi alcanza el 50% de esta especie con respecto a la comunidad entonces de esta manera tenemos las siguientes conclusiones y recomendaciones bueno estos estos censos y las estructuras demográficas mostraron que las poblaciones son estables en el sentido de que los números totales en algunos casos pues son bueno en la mayoría de los casos pues son aceptables no son poblaciones viables puede decir para presentar altas circunstancias de la población sin embargo se recomienda especial atención a las poblaciones de la encantada y el glutano de la que sea Martínez puede decir el incremento de las poblaciones y conocer como se mencionaba también presentación anterior el bosque de Pisa Martínez es más diverso que el de Pisa Mexicana y finalmente Pisa Martínez representa en menor grado sus respectivas comunidades mientras que Pisa Mexicana puede ser una especie dominante entonces en conjunto en estos resultados hay una digamos mayor claridad en cuánto cuánto es lo que se va a conservar y bueno la parte de la diversidad de especies en las comunidades pues nos ayuda a ver qué más hay en estos en estos los que entran digamos en un punto con la conservación de las especies que nos interesan y bueno eso sería todo por mi parte igual vuelvo a dejar aquí el correo para si hay alguna duda o comentario con gusto y ahorita en un momento pego el link para para quien busque este dar una checada ahí al el título entonces pues sería todo de mi parte muchas gracias gracias maestro eduardo este vamos a a seguir con la siguiente ponencia es por parte del doctor jonathan gabriel escobar flores con el título variables asonómicas en las son métricas topográficas y estructura en poblaciones de dos especies de género pisa este les recordamos que vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios si quieren ir haciendo también sus preguntas en el chat las podemos ir guardando ahí para esta sesión este le dejo el micrófono doctor jonathan gracias gracias jessica buenos días este vamos a continuar con este trabajo que es parte del capítulo 7 y voy a hablar de los mismos sitios que ahorita el maestro eduardo ya nos ha estado compartiendo acerca de una evaluación que hicimos de variables topográficas las o métricas y la estimación de la estructura de esas dos poblaciones que ya se han estado hablando igual como previamente se ha mencionado tanto pisa mexicana como martinensis son dos de las tres especies endémicas del norte de méxico y su distribución es limitada a las dos sierras madres a la oriental y a la occidental para el caso de pisa martinensis pues la encontramos en la sierra madre oriental en alturas superiores a los 3200 metros y en la sierra madre occidental a partir de los 3000 metros en el caso de pisa martinensis que se distribuye únicamente en la sierra madre oriental comienza a partir de los 1800 metros y como se estaba mencionando se encuentra en comunidades diversas de bosques de bosques de mesófilos de montaña como lo son algunos abetos quercus etc bueno el objetivo de este capítulo fue evaluar precisamente esas variables tasométricas y topográficas y analizar como la estructura de población en sitios permanentes de 2 hectáreas por población estos fueron los sitios permanentes en el cuadro en color oscuro tenemos a lo que es el moinora la población de pisa mexicana y los cuadros en triángulo corresponden a pisa martinensis y en rojo también tenemos algunos cuadros de pisa mexicana de las poblaciones que se estudiaron que fueron 7 en total ¿cuál fue la metodología? bueno para la primer parte que fue el determinar las condiciones topográficas en las que se encuentran esas poblaciones primero usamos un modelo digital de elevación tipo radar lo usamos de esta manera porque a diferencia de otros métodos el radar no tiene las nubes no afectan a la penetración de la microonda y podemos tener una representación del terreno muy precisa a partir del modelo digital de elevación podemos derivar otras variables que nos describen las características del terreno como lo es la pendiente el aspecto asimutal la orientación de la pendiente en orilla asimutal la curvatura y la rugosidad esta última es muy importante porque a partir de nuevas técnicas como lo es la rugosidad vectorial podemos analizar la heterogeneidad de las tres variables anteriores resumidas en una sola para la estructura espacial utilizamos dos índices uno de primero fue el de Clark Evans que básicamente nos permite analizar si los árboles de las piezas de interés se encuentran como es su distribución si es agrupada si es aleatoria o si puede llegar a formar un hexágono es muy similar al índice Morant la diferencia es que este sigue un modelo de distribución Poisson y es más cercano a cuando hacemos un análisis de frecuencia respecto de un árbol y el otro aquellos valores que sean similares a uno vamos a intuir que son distribuciones aleatorias pero cuando superan el valor de uno tienen a un agrupamiento el otro índice que utilizamos se denomina índice de infinidad de Gadot que al igual que el anterior nos va a permitir ver esa distribución pero con respecto a sus vecinos definimos un árbol central y analizamos los vecinos que se encuentran alrededor de él y aquí los valores mayores a punto 6 inmediatamente nos va a estar hablando de un agrupamiento con sus vecinos en cuanto a variables asométricas fue una hectárea en donde se estuvieron tomando estos datos solo se consideran árboles que superan los 7 centímetros de altura y se midieron todos ellos se midieron 9 variables que tenían que ver con el diámetro con la altura del árbol la altura de la primera rama viva como lo vemos aquí abajo utilizamos una forcípula un epsómetro de vértex y una variable que también fue importante fue determinar el diámetro máximo de copa que a partir de él podemos deducir que tan densas son las poblaciones ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? empezamos por la topografía vemos por el caso de pisea mexicana vemos que la pendiente pues es muy variable dependiendo del sitio puede ir de 25 hasta los valores máximos alcanzan los 46 grados en donde destaca el coahuilón con las pendientes más pronunciadas le sigue el moinora no tanto así la marta y un resultado interesante fue la curvatura la curvatura nos habla de qué tan cóncavo o convexo es un terreno vemos que el moinora prácticamente son terrenos donde se encuentran las piseas cóncavos aquí vemos en la imagen a qué se refiere con cóncavo que están en una ollita en donde escurre el agua y llega ahí mientras que las otras dos poblaciones el coahuilón y la marta están en sitios convexos que vendría siendo sitios donde el agua no se detiene y sigue su curso que más o menos serían como unas lomas en cuanto a la orientación sucedió algo también muy interesante en el moinora tenemos un gradiente de orientaciones de laderas en donde se encuentran las poblaciones de pisea norte, sur, este, suroeste no así el coahuilón ni la marta en donde los sitios en donde se llegaron a contabilizar esas poblaciones son orientaciones hacia el sur o sea laderas frescas veamos ahora la rugosidad para el caso de pisea mexicana las tres poblaciones podemos interpretar que están en sitios accidentados con variación en la pendiente con variación en la orientación pero destacan tanto el coahuilón como el moinora porque esas características del terreno nos habla que va a haber una heterogeneidad de ambientes debido a que hay una gran variación en las formas del terreno esto fue lo que sucedió con pisea mexicana vamos a ver qué pasó con pisea martinenzi que se encuentra en esta parte de Coahuila de la Sierra Madre Oriental vemos también una gran variación en la pendiente en el caso de la encantada con las pendientes menores a 20 grados pero vemos agua fría que ya superó los 30 grados al igual al ardino al igual que las poblaciones de pisea mexicana pisea martinenzi presenta un patrón interesante solamente solamente la población del butano se encuentra en sitios cóncavos mientras que las otras tres poblaciones tienden a buscar los sitios ligeramente convexos como lomeríos etcétera vemos aquí la orientación fue un poco diferente en comparación a mexicana hubo mayor variación entre la de mayor variación fue agua fría pero principalmente aquí he orientado hacia laderas norte laderas más cálidas tanto agua fría como agua de alardín mientras que laderas más frescas sucedió para el butano y la encantada ¿sale? en términos de la rugosidad aquí fue donde se presentaron los valores más altos en el caso de agua fría fueron valores que superan un punto 30 lo que quiere decir que hay una serie de de topoformas como valles y crezas que le dan ese valor entre más heterogéneo es mayor es el valor de la rugosidad a diferencia de la encantada la encantada desde un punto de vista de la de la la topografía no es tan diversa aquí podemos interpretar que son lugares planos con ligera pendiente etcétera ahora vamos a ver cómo nos fue con la estructura espacial para el caso de Pisa Mexicana vemos que el Moinora fue el que tuvo un valor cercano a uno que es el índice de Clark Evans cuando se acerca a uno estamos hablando de poblaciones que tienden al agrupamiento no así para las otras tres que están de manera dispersa o aleatoria y el valor de una enfermedad de ángulos y otra vez el Moinora obtiene un valor alto aquí el Coahuilón también resaltó lo que también nos habla de un agrupamiento con respecto a sus vecinos para el caso del Pisa Martinenzi el patrón fue diferente de las cinco de las cuatro poblaciones tres tuvieron tendencia al agrupamiento con valores de uno o mayor a uno en el caso del índice de Clark Evans y para el caso de la uniformidad de ángulos también fueron muy altos esto nos está indicando que estas poblaciones tienden a presentar un patrón de agrupamiento desde un punto de vista espacial en donde se localizan en cuanto a las variables asométricas empiezo primero con Pisa Mexicana vemos aquí resaltado en color azul al Coahuilón que tuvo de las menores densidades de árboles y en cuanto a la altura y el diámetro los mayores diámetros y alturas de árboles de Pisa Mexicana se localizaron en el Moinora al igual que en la Marta también se obtuvo la mayor densidad de árboles por hectárea para el caso de Pisa Martinenzi vemos que el Agualardín fue en los sitios con mayor diámetro de los árboles también mayor altura y sin embargo el número de individuos no fue de los más altos incluso fue creo el menor de esas poblaciones en contraparte la encantada presenta una mayor densidad de árboles por hectárea que llegó casi a los 200 individuos la conclusión de este capítulo bueno en primera vemos que las comunidades arbóreas de Pisa Martinenzi y Pisa Mexicana son más densas que las que se han reportado para las de Pisa Chihuahuana lo podemos ver en el trabajo de Maciel Nájera que es típico de los bosques de Pino y Encino de la Sierra Madre Occidental las dos especies de Pisa estudiadas son especies que habitan en comunidades arbóreas mixtas bueno me tocó vivirlo en campo tanto con Eduardo como con Marcos no veíamos pseuduzugas veíamos algunos abetos viven en comunidades mixtas que en promedio de los árboles tanto de Mexicana como Martinenzi podríamos decir que son aleatorios pero que tienden al agrupamiento vimos que en el caso de Pisa Martinenzi de cuatro poblaciones tres presentan un patrón de agrupamiento bueno por mi parte es todo este es mi correo electrónico y los datos para mi contacto si requieren más información también se encuentra ya en el libro publicado en el capítulo número 7 y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Escobar continuamos con la siguiente ponencia es por parte del doctor José Ciro Hernández Díaz se titula análisis del incremento corriente anual y del incremento medio anual en siete poblaciones de Pisa adelante doctor gracias pues buenos días a todos el trabajo que voy a presentar se refiere al capítulo 8 de la monografía y se titula análisis del incremento corriente anual y medio anual en siete poblaciones de Pisa lo preparamos varios compañeros que colaboramos en este proyecto que hoy se está difundiendo como introducción habría que decir que en el medio forestal se asume que en árboles individuales y también en rodales y subrodales el crecimiento acumulado de algunas variables toma una forma sigmoidal esas variables principalmente se refieren a las existencias reales totales acumuladas y también otras variables como la altura el diámetro el radio el área basal cuando cualquiera de estas variables se grafica a través del tiempo el producto acumulado de cada variable suele tomar esta forma de una S extendida que se conoce como curva sigmoidal o curva sigmoidea y a partir de esta curva sigmoidal se derivan las curvas típicas que conocemos de Lica y de Lima en la parte superior de esta imagen tenemos el crecimiento acumulado de la variable y en la parte de abajo tenemos las curvas de Lica y de Lima vamos a tratar de ver aquí cual es la relación que hay entre las dos curvas en la curva de arriba se definen varios puntos importantes que son el origen el punto de inflexión el punto de máxima tangencia exterior de la curva acumulada y el punto donde se vuelve asintótica pero para el propósito de esta presentación los dos puntos principales son el de inflexión y el de máxima tangencia externa de la curva de producto acumulado el punto de inflexión que está marcado con el color rojo en la parte de arriba corresponde al punto máximo del incremento corriente anual y ocurre en este ejemplo como a los 34 años aproximadamente el siguiente punto el azul que corresponde al punto de máxima tangencia de un rayo que salga del origen y que toca la curva por el lado exterior por el lado de arriba corresponde al punto donde se da el máximo incremento medio anual que en la parte de abajo es la curva azul ¿verdad? podemos ver que las dos curvas toman forma como jorobas pero ocurre primero el máximo del incremento corriente anual a los 30 y tantos años y el incremento medio anual ocurre después en este caso a los 47 años también en ese punto donde está el incremento máximo digo medio anual máximo ahí se reconoce como turno absoluto y corresponde al punto donde se cruzan las dos curvas de incremento el incremento corriente anual y el incremento medio anual se cruzan en ese punto que se conoce como turno absoluto y aquí es importante ver que la relación que hay entre la curva de arriba que es el producto acumulado de las dos de abajo que son el incremento corriente anual y el incremento medio anual donde vemos que si se cumpliera la hipótesis del crecimiento sigmoidal entonces ocurre primero el incremento corriente anual máximo a los 30 y tantos años en este caso y después a los 47 años ocurre el incremento medio anual bueno a eso se refiere esta presentación y el objetivo fue analizar si la hipótesis de este crecimiento acumulado sigmoidal se cumple en los árboles de pisea para ello se analizó la variable de diámetro normal y para ello se realizó un premuestreo donde se tomaron 10 árboles por población en este caso fueron 4 poblaciones de pisea martinez y 3 poblaciones de pisea mexicana que ya se ha mencionado donde se ubican y de cada árbol de esta de esta muestra de esta premuestra se tomó un núcleo de crecimiento que también se conoce como viruta a partir de esa viruta se trató de determinar cuál máximo ocurre a una edad más temprana el máximo incremento corriente anual o el máximo incremento medio anual y el análisis se hizo tanto a nivel de árbol como a nivel de población en caso que ocurra primero el incremento corriente anual máximo antes que el incremento medio anual máximo entonces la respuesta sería que se confirma la hipótesis de crecimiento sigmoidal acumulado como parte de los resultados presentamos aquí la población de la encantada pisea martinez donde en la parte de arriba en la primera hilera se ven los 10 árboles que mostramos en esa población y se observa en el cuerpo de la tabla en esta hilera está el incremento corriente anual y en la parte de arriba abajo está el incremento medio anual se observa que el máximo incremento corriente anual en 9 de los 10 árboles se presentó a una edad más temprana que el incremento medio anual máximo por ejemplo aquí 86 años en el árbol 8 fue el máximo incremento corriente anual y a los 116 el incremento medio anual y así en cada caso 56 años el máximo corriente anual para el árbol 7 y a los 75 el máximo medio anual para el árbol 7 excepto en el que está marcado con rojo donde extrañamente se observó que primero se presentó el incremento medio anual y después el incremento corriente anual máximo pero en general se detectó una tendencia típica sigmoidal en la curva de crecimiento acumulado es decir que ocurrió primero el incremento corriente anual máximo que el medio anual máximo aunque esta tendencia fue poco notable gráficamente por ejemplo aquí está la gráfica que corresponde a esa población de la encantada y esta gráfica que corresponde al crecimiento acumulado en diámetro y podemos ver que no se parece a la curva de una S extendida que presenté al principio más bien parece casi casi una recta ¿verdad? entonces no parece mucho la curva típica por lo tanto tampoco las curvas del incremento corriente anual y del incremento medio anual tampoco se ven la forma de curva que presentamos al principio sino que tienden a ser casi casi una tendencia casi casi horizontal que dificulta observar donde se cruzan inclusive pero numéricamente si se puede dar donde se cruzan entonces como conclusión observamos que en todas las poblaciones en el 85% de los árboles mesteados que en total fueron 70 el incremento corriente anual máximo si ocurrió a una edad más temprana que el incremento medio anual máximo por lo tanto se concluye que si se respalda la hipótesis de crecimiento sigmoidal sin embargo gráficamente como ya observamos no se definió tan con claridad esas curvas que aquí también se presentan en el lado derecho y eso nos lleva a la siguiente recomendación que para probar con mayor certeza la hipótesis de crecimiento sigmoidal sería necesario ajustar algunos modelos de este tipo hay diferentes modelos sigmoidales como Schumesser Chapman Richards logístico Gumpers log normal varios que están que se mencionan y para ajustar cualquiera de esos modelos de manera adecuada se requeriría tomar una muestra más completa y representativa que la que se tomó en este caso que fueron solamente 10 árboles por población con una muestra más representativa sería posible probar con mayor certeza si se cumple o no esta hipótesis que en principio aquí se vio que si se cumple pero con ciertas dudas pues por así decir por la curva casi recta de la curva de crecimiento acumulado hasta yendo que voy a presentar sin embargo también quiero mencionar que aquí en la presentación que va a quedar disponible en internet dejé también los resultados de las demás poblaciones los que están marcados con rojo son los casos donde se presentó primero el incremento medio anual máximo que el ICA o sea lo rojo es donde no se cumplió la hipótesis de crecimiento simoidal y lo blanco es donde sí se cumplió también están las gráficas correspondientes a cada población por si alguien tiene interés en consultarlas con más detalle después en internet sin embargo también por ahí está mi correo electrónico por si también alguna duda que se tenga posterior a esta presentación con gusto platicamos muchas gracias a continuación tenemos la ponencia del doctor Celestino Flores López con el título propagación producción de planta en vivero y plantaciones de piseas mexicanas adelante doctor Flores sí gracias buenas tardes voy a compartir la presentación este apartado el número 9 corresponde a lo que es propagación producción de planta en vivero y plantaciones de piseas mexicanas consideramos las tres piseas mexicanas de antemano hubo una revisión y además y además una experiencia que se ha tenido con respecto a estas formas de propagación o producción de planta en vivero y comparto también experiencias de algunos colegas que han trabajado con plantaciones de piseas mexicanas este apartado lo desarrollamos el doctor Octavio Sainz Romero y un servidor Celestino Flores López bien en la parte en la parte de propagación podemos decir y ya por ahí estuvimos hablando los otros compañeros sobre la parte de la propagación en la parte de la propagación sexual pero en este caso podemos decir que en ambas en las tres especies que conocemos como pisea chihuahuana pisea martinez y pisea mexicana la propagación sexual en cierta forma es viable sin embargo inicialmente como ya mencionaba el maestro Maya hay problemas de habilidad en la producción de semillas y generalmente esta es muy baja en el caso de pisea martinez y como pisea mexicana tenemos proporciones muy bajas de semillas llenas y además esto va a repercutir en cierta forma en la parte de los porcentajes de germinación que se tengan de esta cantidad de semillas llenas que podemos tener por cono sin embargo en pisea chihuahuana tenemos poca información con respecto a lo que es los indicadores reproductivos de conos y semillas lo que si se tiene información es un análisis de los daños que se ha tenido en el caso de pisea chihuahuana con cidia piyisi y eso ha sido bastante hasta un 95% del daño de semillas en conos de antemano esos trabajos o estudios se han hecho alrededor de lo que es la región de San Juanito o en este caso el municipio de San Juanito en el estado de Chihuahua y en algunas poblaciones cercanas a esta a esta área se han hecho esos trabajos en general en general para las tres especies la conservación de refrigeración de 0 a 4 grados centígrados ha funcionado como un tratamiento preventivo para la germinación y hemos tenido porcentajes de germinación en el caso de pisea chihuahuana no se tiene información sobre esta parte pero se han desarrollado en algunos diversos en el caso por ejemplo de la asociación de San Juanito ha desarrollado trabajos con respecto a esta a esta parte pero nos han hemos visto que el tratamiento pregerminativo en este caso lo que es el almacenamiento en frío ha sido suficiente para obtener porcentajes de germinación generalmente para en el caso de pisea martínez y pisea mexicana los porcentajes de germinación han sido bajos hemos tenido rangos desde 9 a 54% en el caso de pisea mexicana en el caso de pisea martínez de 2 a 38% esos porcentajes o todos los más bajos han correspondido generalmente a poblaciones en este caso para pisea martínez la encantada que en su momento el maestro maya ya ha comentado la baja producción de semillas y además también son las poblaciones más pequeñas que hemos tenido y en el caso de pisea mexicana la población que ha tenido un poquito digamos problemas en la germinación ha sido la población en este caso del coahuilón además consecuentemente se ha tenido la presencia el resto de los porcentajes han sido además de plantas anormales y plantas que no y semillas que no que no germinaron en ese sentido eso es con respecto a la propagación sexual en la propagación asexual pues las experiencias con pisea martínez y pisea mexicana no se tiene información sin embargo para pisea chihuahuan se ha hecho una propagación asexual a través de producción de brotes adventicios in vitro sin embargo en este trabajo el realizamiento de los brotes ha sido generalmente bajo eso es con respecto en este caso a la a la propagación y aquí cabe recalcar en el caso de pisea martínez y la población la encantada pues podemos decir que es es la posición que tiene un estado más crítico en la en la en la producción de plántulas normales ¿verdad? y también en el caso de en el caso de pisea mexicana la la producción de plantulas normales ha sido baja en el en los porcentajes para para esta para esta población las experiencias en la producción de planta para pisea chihuahuana y las demás otras piseas pues se ha utilizado un sustrato que generalmente todos hemos utilizado que es la combinación de perlita vermiculita en diferentes porcentajes y en el caso de pisea chihuahuana se ha utilizado lo que es la corteza composteada para poder combinar el sustrato y en el caso de pisea martínez y pisea mexicana se ha tenido la experiencia de utilizar pismos en esos porcentajes que se presentan con la con la combinación de perlita vermiculita y en las piseas se ha utilizado los mocotes generalmente en proporciones de dos kilogramos por metro cúbico en el caso de pisea chihuahuana y en el caso de pisea martínez y pisea mexicana en el vivero forestal de la universidad autónoma se ha utilizado lo que es el osmocote con 1.5 kilogramos por metro por metro cúbico durante el proceso de germinación se ha hecho el control preventivo de dumping off con captán especialmente y en el caso de pisea chihuahuana se ha tenido la experiencia con el control de dumping off y además especialmente el hongo botritis sin que es el caso para pisea para pisea chihuahuana sin embargo sin embargo este en el caso de pisea martínez o pisea mexicana dentro del vivero a pesar que en este caso se ha desarrollado en invernaderos ¿verdad? se ha utilizado una malla sombra de 75% de forma permanente ¿verdad? que esa es como simulando las características que generalmente se puede desarrollar en campo esas dos especies y ha sido funcional en ese sentido ¿verdad? este en el caso de pisea en el caso de pisea chihuahuana ¿verdad? se ha reproducido también en este caso en mayas sombras también con generalmente del 30% ¿verdad? y ellos han desarrollado también las plántulas en envases de por lo menos de 25 centímetros de diámetro como podemos ver la figura en la parte baja y hasta alrededor de esos tamaños que podemos ver ahí en la figura en la parte baja de esa figura pues estamos hablando de prácticamente de 15 años de desarrollo también bajo bajo una malla sombra de 30% esa es la forma en que ellos han reproducido además en los tiempos que se tienen pensado o por experiencia en el caso de pisea mexicana han sido de 2 a 3 años en vivero de antemano a partir de reproducción en charolas como las podemos ver en la figura de abajo se ha tenido que trasplantar en bolsas de 10 por 25 para poder para poder desarrollar este tema radicular y de antemano se han regalado otros fertilizantes como iniciadores en este caso en base a eso también se tienen experiencias de algunos trabajos anteriores ¿verdad? en el caso de pisea y en el caso de pisea chihuahuana también ha sido este nada más que en el caso de pisea chihuahuana las personas en especial del vivero forestal de San Juanito han desarrollado generalmente tamaños un poquito más grandes para convertirlos que es la intención de ellos convertirlos como en huertos en huertos semilleros en ese sentido por otra parte ¿verdad? la experiencia de pisea chihuahuana ha habido reproducción en el vivero yahuarichi que en este caso que es el municipio de Tomozachic en Chihuahua esos dos viveros han hecho esa producción y en el caso de pisea martinez y pisea mexicana pues se ha tenido la experiencia en el salto durango como ya lo mostró el compañero en esas exposiciones y en el vivero forestal de la Universidad Autónoma de Gran Antio Narrio la experiencia con pisea martinez y pisea mexicana en el caso de plantaciones bueno ha habido generalmente este experiencia ha habido ha habido poca experiencia en este caso y lo que hemos visto en especial es en el caso de pisea chihuahuana se ha hecho se ha hecho una conservación in situ en el Cerro de la Cruz y el Ranchito en el municipio de Bocóina eso se hizo en los tiempos del bosque modelo y de antemano hay plantas que todavía tienen digamos ese tiempo desde 1900 más o menos alrededor de 1990 por ahí es cuando se empezaron a hacer esas plantaciones eso se hicieron generalmente en tres bolillos y en micro cuencas de captación de agua y en el caso en el caso de pisea mexicana se ha desarrollado también una conservación in situ en el caso de el Cerro Minora en el ejido el Turi Portugal en el municipio de Guadalupe y Calvo se ha hecho en la parte del Minora a partir de curvas a nivel y en protección de una micro cuenca con piedras alrededor como parte de esa micro cuenca por otro lado en el caso también de pisea mexicana se ha hecho una conservación in situ a partir de particulares en este caso del ingeniero Sergio Brahan que ha hecho plantaciones de pisea en esa área en un terreno particular que tiene y esa es la experiencia que se tiene con pisea mexicana en el mismo Cerro Coguilón donde se encuentra una población natural por otra parte se han encontrado de forma de forma éxito como especies exóticas se han encontrado en generalmente en jardines botánicos como en este caso claro generalmente esas han sido pocas especies generalmente pues no pasan de 10 de 10 arbolitos que se han tenido en jardines botánicos en el Reino Unido en este caso también en Estados Unidos y en confines experimentales en Ontario Canadá y en Oregon se han tenido esas esas pocas esas pocas árboles que se tienen en esas en esas comparaciones que se han hecho en el caso de pisea martinez si no se tiene plantaciones generalmente de forma exótica y en jardines botánicos pocos individuos prácticamente 5 o 6 individuos se han tenido en los arboretos en este caso se ha tenido en San Francisco en Estados Unidos en Bélgica también en un arboreto y se tiene también información en esos arboretos la cantidad de árboles que se tienen generalmente son generalmente son pocos es importante recalcar que las plantaciones en sitio que se han hecho por ejemplo en el Cerro de la Cruz ha tenido mortalidades a referencia en el ranchito que generalmente es una plantación más cuidada y se tiene generalmente más sobrevivencia en esta parte en el caso de la experiencia que se ha tenido de pisea mexicana en el Coahuilón ¿verdad? generalmente más del 50% de la plantación se ha muerto ¿verdad? en esa parte de antemano la plantación como la condición que tiene donde se ha plantado ha sido generalmente plana con floja de inclinación hacia la exposición norte la mortalidad ha sido considerable de las plantaciones que se han hecho y de antemano ha habido individuos que han sobrevivido estamos hablando prácticamente como un 10 al 20% de sobrevivencia que se ha tenido a esa altura que estamos hablando prácticamente de 3.000 metros cerca de 3.000 metros que se tiene esas plantaciones de pisea mexicana en el Coahuilón ¿bien? esas han sido las experiencias que se han tenido con respecto a lo que es la con respecto a lo que es la propagación producción de planta de vero y plantaciones de pisea mexicana cualquier duda o aclaración en este caso aquí les presento mi correo tanto el doctor Potemos Sáenz y el personal en el caso mío ¿no? y les agradezco su atención cualquier duda o aclaración estoy pendiente gracias muchas gracias doctor Flores hasta aquí vamos a dar por concluido lo que son las ponencias y vamos a pasar a la presentación de la monografía que se hizo a partir de todo este estudio que se titula las piseas pisea finasia de México para esta sesión primero le vamos a ceder la palabra al doctor Cristian Antón y todos bien buenos días a todos ya ustedes escucharon ya varias ponencias que son parte de nuestro libro perdón por el eco no sé qué está pasando de nuestro libro los piseas de México eso es un libro como producto de un proyecto grande de cambios demográficos reproducción y estatus de poblaciones naturales de pisea mexicana Martínez y pisea martinense patasón en México especies sostenibles a eventos de variabilidad climática este estaba un proyecto grande pagado con CONAFOR y CONACYT y este terminó hace algunos meses y en este libro que está ahora ya publicado encontramos nuevos capítulos de varios autores sobre diferentes temas sobre estas especies y sus poblaciones si las condiciones naturales ambientales algo sobre la genética y también el futuro de estas dos especies adicional incluimos la tercera pisea de México pisea chihuahana aún no estaba parte del proyecto porque pensamos ya en este vale bien si tenemos ya un libro completo o más o menos completo sobre todo que hay sobre nuestros especies aquí que como una vez ya dijo son puros mexicanos los tres especies no crecen naturalmente en ningún otro lado del mundo son endémicas en poblaciones pequeñas y nosotros tenemos ya ya la tarea que estas especies no se van y debemos cuidarlos entonces muchas gracias para todos los participantes y todos que nos escuchan y usan estas informaciones sobre estas especies gracias doctor Cristian no sé si también por parte de los autores quiere dar algunas otras palabras la doctora Socorro tal vez si es la que quiero que diga algo doctora Socorro hola pues no este me parece que ya todos los compañeros completaron bastante la información estamos contentos con esta contribución muchas gracias también por todo el apoyo de la CONAFOR y pues cualquier duda que haya estamos estamos a la orden el correo electrónico al menos el mío está abierto en internet pero es servario guión bajo cedir arroba yahoo punto com punto mx y cualquier cosa con mucho gusto o si ahorita gustan que contestemos algo cualquiera de los compañeros o nosotros con mucho gusto si gracias doctora entonces le deseamos la palabra al maestro jose ángel lópez lópez quien fue el área técnica y el área usaria del proyecto y quien apoyó también en esta publicación adelante maestro buenos días y ya con esta presentación que se estuvieron dando muy particulares en cada capítulo de cada libro pues ahí se ve bien el valor del conocimiento adquirido generado en este proyecto y que a fin de cuentas queda ya plasmado en este libro que como ya han mencionado es una gran aportación al acervo y contribución del conocimiento técnico en este caso de estas especies pero este libro estará disponible tanto en la parte de impresión en físico como también en digital para que el que quisiera adquirirlo pues obviamente y tenga la parte del conocimiento más a la mano además de lo que muestran los autores que están disponibles también ante cualquier detalle o pregunta que se genera al respecto para complementar la información que se estuvo dando y con respecto también a lo que vienen los capítulos de cada libro y si se digan es algo muy complejo es una investigación realizada de campo y de labor de escritorio pero también muchos detalles como el caso particular del que mencionaba el otro telestino pues ya hay algunas pruebas de algunas plantaciones para empezar ya a hacer algo por la conservación de la especie o de las especies en este caso ya que estamos ahora sí que contra reloj porque los efectos que tiene cambio climático con estas especies que tienen muy limitado su medio pues obviamente que se van a ver afectados esperemos que no sea tanto y que haya algunas alternativas para poder lograr la conservación lo más que se pueda y junto con las universidades y las instituciones de gobierno que puedan apoyar en todo esto pues bienvenidos y hay que darle para adelante porque si es algo que no queremos que se pierda y hay que apoyar a medida que se pueda de cada una de las partes para lograr lo más posible y agradecemos mucho a todos los autores al doctor Cristian a todos los que están participando los que participaron y a todo el equipo en general para poder lograr todo esto y que bueno que ya ya está como un producto más de este proyecto y que pues tiene muy buenas muy buenas muy buena información que hay que consultar y utilizarla y que damos a la orden también acá en la parte de Conafor en el área de reforestación y restauración para lo que se requiera gracias gracias el maestro José Ángel le cedo la palabra al doctor Filima Manzano este y le recuerdo que después de esto iniciamos la sesión de preguntas y comentarios adelante doctor gracias Jessica podemos poner la que sigue en la presentación comentarles a los asistentes al evento que los productos de investigación y desarrollo tecnológico forestal y en especial los del proyecto pues los tenemos en estas en estos links de la página de Conafor así mismo en la liga del sistema nacional de información forestal el SNIF en la diapositiva podemos ver los links para realizar la consulta y ahí podemos también encontrar diferentes publicaciones realizadas por la Conafor y por las diferentes gerencias de aquí de la Conafor y en especial también la de la de desarrollo y transferencia de tecnología que se ha hecho en colaboración y por ahí podemos ver algún ejemplo y dentro de ellos el libro de las Piseas de México si ustedes entran a estos links van a encontrar este libro ya este de donde lo pueden bajar por ahí hay un manual también de de producción de injertos un manual de usuario de los sistemas de predicción de peligro de incendios forestales etcétera hay una serie de información importante en el en este en esta en esta página de Conafor y en el Sistema Nacional de Información Forestal y por otro lado los las videograbaciones de los eventos técnicos también los van a encontrar ahí muy pronto estará también el de este evento que que se está grabando que se dará grabado y lo vamos a subir a esta a estas plataformas solamente pues ese ese es el comentario y felicidades a los a todos los participantes de este proyecto a los investigadores como ya lo dijo por ahí el maestro Ángel Ángel López es un es un documento bastante completo con muchos temas relacionados relacionados a estas estas tres especies y con un conocimiento generado bastante bastante completo pues muchas gracias y continuamos con con el evento gracias doctor filimón dejamos abierta el micrófono para todos los participantes que tengan alguna pregunta que hacer algún comentario también pueden ir levantando la mano y les puedo ir cediendo la palabra y en el chat al caso de no contar con micrófono o algo también pueden ir poniendo ahí sus preguntas gracias qué tal buenas tardes pues primero que nada agradecer a todos ustedes la la presentación que fue muy buena por desgracia pues yo entré ya un poquito tarde porque me tuve que conectar desde el celular acá para bueno nosotros somos compañeros de INEGI que pues acá nos metimos a la reunión y pues es muy importante conocer esas ubicaciones si habrá forma también de que se nos pueda compartir o algo la información no sé si se habrán mencionado si se va a poner en alguna página o algo a veces nosotros realizamos colectas también de este tipo de especies y algunos de los sitios que mencionaron por ahí pues ya tuve la oportunidad de andar y pues sí sí es bastante importante para nosotros gracias 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 anual por haberse conectado a la INEGI si se registran en el ahorita que proyecte mi compañero Mario en el QR sus correos les podemos compartir toda la información también las presentaciones y en las presentaciones pueden ver los correos electrónicos de los investigadores y también contactarlos por si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún trabajo que quieran realizar con ellos muchas gracias bueno si no hay más preguntas y comentarios por mi parte agradezco muchísimo su asistencia a los investigadores muchas gracias por este valor de su trabajo y para concluir la sesión primero le dejo la palabra al doctor Filimón que nos dará unas palabras de conclusión y recuerden que se proyectará el código QR ya se está proyectando para que registren su asistencia y si quieren ir prendiendo también alguna de sus sus camaritas para tomar una foto final adelante doctor Filimón gracias a todos buena tarde gracias Jessica bueno pues a nombre de la CONAFOR quiero agradecer al grupo de trabajo de este proyecto y destaco la participación de los doctores y doctoras Socorro González Elizondo Carmen Zulema Quiñones Cristian Wehenkel Eduardo Mendoza Maya José Marcos Torres Valverde el doctor el doctor el doctor el doctor Celestino Flores y colaborador no sé por ahí si alguno alguno se me pase pues pido una disculpa perdón el doctor Jonathan ok doctor Jonathan y todos los colaboradores que estoy seguro que que hay más que no estuvieron en este evento o estuvieron conectados ¿verdad? es un evento muy trascendental para nosotros este evento denominado las Piseas de México especies susceptibles a eventos de variabilidad climática y pues quiero reconocer estas grandes aportaciones de los investigadores involucrados pues acerca de la generación de este conocimiento relacionado a estas tres especies de Pisea desde todos los aspectos ¿no? biológicos ecológicos su función en los servicios ambientales conocimiento sobre diversidad genética indicadores reproductivos los últimos temas que se presentaron relacionados al incremento corriente anual propagación predicción producción de planta plantaciones por ahí también en el tema de estructura y diversidad yo creo que es un documento bastante completo que motiva realmente a revisarlo a darle una leída y estoy seguro también que las personas que están conectadas pues están pensando en lo mismo este también reconozco esta gran convocatoria y asistencia de colegas profesionales tuvimos una asistencia de 114 personas participantes y bueno finalmente comentarles que desde la CONAFOR estaremos atentos al seguimiento de los resultados de este proyecto comentarles que estamos abiertos a la colaboración en diferentes actividades de difusión de divulgación de resultados de esta investigación y otras que se realicen en torno a esta especie y nuevamente pues agradezco a todos por su asistencia a este evento y reciban un cordial saludo desde la CONAFOR de oficinas centrales muchas gracias y así